Le doy mi tarjeta, sí, para cualquier cosa que necesite, un domicilio o lo que sea. ¿Lo que sea? Claro, lo que sea. ¿Y hierba es lo que sea? ¿Hierba? Sí. Claro, claro, mira, aquí le tenemos toronjil, le tenemos cilantro, albahaca, hierbabuena, que quiera, ¿qué dices? Sí, 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 tranquilo, deja así, no se preocupen, yo aquí guardo la tarjetita. De todas maneras, cualquier cosa, llámeme a la hora que sea yo. Claro que sí.